O sea, literal, se lo estaban comiendo los gusanos. Miren esto, tan impresionante. Mira. Yo nunca había visto tantos gusanos. Que manejo loco, es el dolor. Que pasa con la delatoria, ya está abajo para mí. ¿Paso más tarde? Listo, sí señor. Gracias por haberlo ayudado. Muchas gracias. ¿Tantos pasaron por al lado? Es que son miles y miles de gusanos. ¿Dónde lo encontraste? Y estaba solo tiradito. En la zaga, pero como el sol estaba tan caliente y estaba así, parece que estaba gritando el perro. Ahí, hace dos años, acá botaron unos dos, y yo, y ché, la de tu cuerpo, y yo te lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Y todo el mundo ya para botar, ¿cuál es un cuchillo? Sí, sí, sí. ¿Cuál es un cuchillo? ¿Cuál es un cuchillo? ¿Cuál es un cuchillo? ¿Cuál es un cuchillo? Sí, muy bajito y las vamos a matar. Una de ellas, una de ellas, pues, de las que afilaron, y echarle ya, ya, cirucía o no, así. O que le hagan eso a ustedes. Tünk a ella. Tünk a ella. Tünk a ella. Gracias.